No sé ni por qué, yo sigo pensando en ti No sé ni por qué, si tal vez ni te acuerdes de mí En cambio yo sí, siempre estoy pensando en ti ¿Qué hiciste conmigo? ¿Qué cosa me diste que yo no te olvido? ¿Qué hiciste conmigo? ¿Qué cosa me diste que yo no te olvido? Que Dios te acompañe, que siempre haya suerte Que seas muy dichosa, aunque nunca vuelva a verte Que Dios te acompañe, que siempre haya suerte Que Dios te acompañe, que siempre haya suerte Que seas muy dichosa, aunque nunca vuelva a verte Que Dios te acompañe, que siempre haya suerte Que Dios te acompañe, que siempre haya suerte Que sea muy dichosa, aunque nunca vuelva a verte Que Dios te acompañe, que siempre haya suerte